Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y a salvo en sus casitas. Yo soy la tía Macarena y hoy día les traigo una clase de música para que podamos divertirnos y aprender durante esta cuarentena. Lo primero que vamos a hacer es construir un instrumento con el cual vamos a imitar algunos sonidos de la naturaleza, como son el temblor, el viento y los ruedos. ¿Comencemos? Para el primer sonido, el sonido del trueno, vamos a tomar la botella y la vamos a rellenar con algunos porotos, no es necesario que sean muchos. Probamos el sonido y tomamos la botella. Lo vamos a tomar de esta manera y sacudimos. Lento primero y después un poco más rápido. El sonido del viento lo vamos a realizar con la misma botella, pero esta vez soplando en su interior. El tercer y último sonido, el sonido del trueno, lo vamos a realizar con la botella acostada de esta manera y con los dos palitos chinos vamos a golpear. Si tenemos unos palos un poquito más gruesos, va a sonar más fuerte. Ahora que ya tenemos nuestro instrumento, vamos a aprender una canción que se llama ¿Qué ruidos son? de Mazapá. Repasemos un poco los sonidos. Tenemos el sonido del temblor El sonido del viento Y el sonido del trueno ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Qué susto mamá que es! ¡Qué susto mamá que es! Temblor, temblor La tierra se murió Es muy natural Que se quiera sacudir Porque le pica algo Tal vez se quiso reír Porque le pica algo Tal vez se quiso reír ¿Y esto mamá que es? ¿Y esto mamá que es? El viento es el viento Que silba su canción Nubes, moho y polvo Se llevará de acá Y a la ciudad mañana El sol le brillará Y a la ciudad mañana El sol le brillará ¡Qué susto mamá que es! 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 Y es tu mamá, qué es Qué raro, qué raro Parece como un león Se oye tan cercano Y me está familiar Pero si es papá Que se puso a roncar Pero si es papá Que se puso a roncar No, no desperdemos La luz voy a apagar Duérmete ya tranquilo Un beso ya soñar Duérmete ya tranquilo Un beso ya soñar www.pastillas.cejal.cl Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!